Nos encontramos ahora con Hernán, que luego de su show, que ha captado la atención de los más chiquitos. Bueno, quiero que me cuentes Hernán, bueno, de dónde venís, si estos shows los haces siempre en este tipo de ferias, etc. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te cuento que venimos de Pergamino, que somos la compañía Trupp Vagabunda. Y bueno, lo que acaban de ver es un espectáculo de marionetas de hilo. Y bueno, es parte de una de las propuestas de la compañía. Ahora va a estar Paula, mi compañera, con otra propuesta de títres de mesa. Que, bueno, dentro del universo de los títres son diferentes técnicas de manipulación. La verdad que era impresionante verte manipular de esa forma las marionetas. La verdad que es todo un arte. Sí, es un oficio, es como todo, ¿viste? Yo hace años que me dedico a esto, más de 20. Y es eso, es abrazar un oficio, desarrollarlo con pasión, con responsabilidad, con compromiso. Porque al fin y al cabo este es mi trabajo, no es que es un hobby. Así que es eso, hacerlo con la mayor seriedad posible. Muchas horas de ensayo, muchos años de investigación. La verdad que es impresionante. Como bien decías vos, es un trabajo. No es algo que haces fuera de tu rutina laboral. No, claro, claro. Porque mi trabajo, mi vida pasa por acá, digamos. Yo trabajo de esto. De construir juguetes, títeres. Todo el universo, un universo lúdico destinado a las infancias. Pero para todo público también, porque creo que los adultos también se merecen vertíteres. Inclusive cada uno lo disfruta en la medida de sus posibilidades. Y los grandes valoran y disfrutan mucho este tipo de propuestas. Veíamos justamente eso, ¿no? Que los que estaban alrededor tuyo eran muchos niños, pero también muchos grandes. Los grandes estaban bastante impactados. Yo he hablado con algunos de ellos. Impactados con esto, con el manejo que tenés, con la facilidad que tenés. Con el, aparte la pequeñez, ¿no? Digo, ¿cómo hay que prestar mucha atención para cada movimiento? Sí, te vuelvo a decir. Como que cada uno lo disfruta a su medida. Por ahí a los grandes lo que hace es retraerlo a su tiempo de niñez. A las cosas que se veían antes. Fíjate que hoy en día todo lo que es la propuesta visual pasa mucho por la del tema de las pantallas. Y esto es como volver 100 años atrás, ¿viste? Es una... volver a las fuentes, jugar con cosas tangibles, materiales cálidos como la madera. Entonces, como que es una propuesta que está a contratiempo de lo que se ofrece hoy en día. Exacto. ¿Cómo sigue vigente o cómo lográs mantenerte vigente a pesar de la tecnología? Bueno, no. Eso lo logra la magia de los títres. Para mí es eso. Porque vos fijate que el objeto animado, el títre, la marioneta, que tiene un poder tan grande que hasta una docente en un aula saca un muñeco y sin haber hecho ningún tipo de desarrollo en la manipulación, ya capta la atención de los niños. Eso tiene que ver con la magia de los títres. Exacto. Bueno, contanos, vení de Pergamino, nos dijiste. ¿Dónde la gente puede contratarte? ¿Dónde te puede volver a ver? Bueno, en las redes sociales nos buscan con mi nombre, Hernán Lira, o Juguetes con Oficio, que es el nombre de nuestro taller. Y sí, nosotros recorremos el país, inclusive hemos andado por el exterior. Vamos a donde nos inviten. Perfecto. Bueno, me encanta. La verdad que felicitaciones y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.